Para empezar, enviamos esto Y dijimos, haz lo que quieras Y tenemos esto Y esto Y esto Y también esto Y esto Y se convirtió en él Y todos los ingresos de este clip Se donan a la caridad Así que si quieres participar en el próximo Suscríbete aquí o en Collectif Music Charity.com